Me da por escribir y me vuelvo loca frente al teclado, queriéndote y borrando frases que no me atrevo a exponer a la vista de todos, de alguien, de mí. Me desnocho los ojos para hacerlos ojeras, ahora que ya no los miras de cerca con frecuencia y les hablas con los tuyos. Les preocupo mis cildes, mis comas, mis puntos suspensivos. Un día de estos terminaré siendo falta de ortografía y nadie podrá evitarlo. Ya no tengo la sensación de poder crear magia que ofrece despertares, de ser tu frase perfecta, ser de las divas del poetismo aplaudido, aunque a veces duele, ya no importa. Se me caen las paredes y escribo en ellas, insomne, aturdida, desconcertada tu tiempo. Y soy placer en mis manos con metáforas sordas sin destino. Queríamos ser árboles, yo quería ser árbol, ¿recuerdas? Donde el coño duele y no es de parir, donde el respeto que la mano brilla por su esencia, donde te hacen sentir coneja y verdugo, esas veces, ese ahora, es cuando te veo necesitar de actividad grande para asumir el dolor que causa en la política. Gracias.